Se trata de la Brigada Infantil del Cuerpo de Bomberos que a través de la campaña, donde hubo fuego, desgracias quedan, quiere llevar un mensaje claro a la población. Puede significar la diferencia entre pasar una Navidad en paz, en tranquilidad, un fin de año en paz, en tranquilidad, o una Navidad y un fin de año angustioso, teniendo que lamentar un menor de edad lesionado, con quemaduras graves, con amputaciones, o incluso más grave todavía, que pierda la vida. A pesar que el Ministerio de Salud ya registra en las estadísticas niños quemados, la campaña que impulsa el Cuerpo de Bomberos busca reducir los números en comparación en el 2014. A los padres de familia que sean conscientes de no reventar pólvora con sus hijos, o si revientan, que estén con ellos y no los dejen solos. Y a los niños, pues, si les gusta reventar pólvora, que tengan supervisión de adultos. Los bomberitos repartieron hojas volantes y el CICER con mensajes preventivos para los adultos. En el sentido de que ya tenemos 19 personas que han salido quemadas por uso irresponsable o mal uso de productos pirotécnicos. El año pasado, las fiestas de fin de año dejó un saldo lamentable de 26 niños quemados. Josué Herrera, Telenoticias 21.